¡Suscríbete al canal! Mi amor, yo siento que tú y yo podemos hacer un matrimonio perfecto. Tuvo la suerte de nacer en una familia muy bien acomodada, banquera. No le hace falta nada en la vida económicamente. Ella tiene una gran necesidad de amor de su hombre, que la papachen, la quieran. Y por ello es capaz de aguantar muchas cosas. Y sé que lo hubiera saciado muchísimo. Yo traté de que él te quisiera como un padre y tampoco lo logré. Busca a una persona con quien hacer una familia y cree haberla encontrado en su momento. Pero la indiferencia, la apatía de repente empiezan a causarle un problema existencial grave en cuanto a su autoestima. Y el espejo le engaña y de repente por ahí hay alguien que le hace ver la vida de otra manera. ¿Qué ironía? Unas pueden y no quieren, otras queremos y no podemos. Cada personaje que he interpretado siempre me regala el contexto de estas personas. Que en la vida real sí lo hacen, sí lo viven, sí lo sienten. Y entonces yo actualmente pues me representa, pues todos los personajes son un reto. Carlos está muy entusiasmado con esa muchachita. Por favor no vayas a hablar con él. No sé, invéntate lo que sea. Pero no lo recibas porque quiere terminar contigo. Yo acabo de terminar de interpretar un personaje en teatro, por el cual dejé de fumar, engordé y volví a engordar más para el personaje. Y entonces el reto del que hablaban hace ratito es que este personaje va a terminar bien delgado, ¿no? Bien, va a perder este sobrepeso que tiene, por el que se siente rechazada, por el que no se siente. Y entonces va a ser un momento actoral y personal para motivar a muchas mujeres en este país. Bueno, pero no pasa nada. Yo también le llevo muchos años a Luis y míranos, llevamos muchos años muy felices. No pasa nada. La vida es una decisión constante y cada decisión te lleva a tu propio destino. No, yo creo que el destino, si te lo encuentras, en una cadena de decisiones que uno va tomando. Ha habido caminos bien padres, otros no tanto, pero finalmente sigo caminando hacia mi propio destino. Mientras siga uno vivo, pues no mejor que a ti. Hoy le tuve que servir de apaño de lágrimas a Isabela. ¿Y eso? Carlos terminó con ella. Gracias por acompañarnos. Esto fue Un Momento de Telenovela. Muchísimas gracias, Eugenia. Muchas gracias. 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 Gracias.